Pero bueno, déjenme decirles que hace un rato ya terminó la audiencia del caso de Pablo Lai y el juez escuchó los alegatos y va a estudiar todo el expediente y va a ser el próximo miércoles, 22 de enero, cuando emita su fallo. Exactamente. El juez, que es otro juez, no sé qué, bueno, la jueza, mejor dicho, no es la que empezó el caso, sino ya cambiaron, va a hacer una revisión de la fianza de Pablo y él solicitó con sus abogados, a través de sus abogados y de la defensa, que lo dejen viajar a México para poder trabajar, para ver a la familia, demostrando que él no se quiere escapar, ni mucho menos, pero que sí tiene que seguir con su vida y sobre todo conseguir recursos para seguir pagando. El juicio, los abogados y todo, ojalá que le den permiso. Seis meses en dólares y sin trabajar. No, pero deja tú nomás viviendo, pagando abogados, es lo más caro del mundo. Fue en marzo, ¿no? En marzo, como antes de Semana Santa. Marzo, sí, ya tiene un rato. Los abogados y casa y familia y todo que se llevó para allá, no, es un dinero. Ay, sí. Pues bueno, ojalá vamos a seguir muy pendientes del caso de Pablo y ya les estaremos contigo. Le mandamos abrazos al papito, si le quiere. Y a su familia. Y a su familia.